Dicha comisión estará presidida por el diputado Enrique Márquez e integrada por Miguel Pizarro en su vicepresidencia. Durante toda la semana que viene vamos a estar en el Palacio Legislativo recibiendo cada uno de los factores. También invitaremos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación Universitaria, a la Vicepresidencia, al área social, para que sea parte de esta discusión. El movimiento estudiantil estuvo presente en este debate y aplaudió la iniciativa. Las universidades hemos estado sufriendo una profunda crisis durante todos estos años, con unos poderes públicos que no han prestado atención, sino que más bien han buscado todas las maneras de que las universidades se arrodillen, se perjudiquen y que al final los estudiantes tengamos nuestro derecho a la educación violado. El día de hoy vemos con entusiasmo, con muchas expectativas, que por primera vez en años la Universidad Venezolana es un punto en la agenda de la Asamblea Nacional como un aliado y no como un enemigo. Luego de estas reuniones, la Comisión presentará un informe ante la Cámara para debatir las leyes y el presupuesto necesario para solucionar la crisis. En tanto, el presidente del Parlamento adelantó la agenda legislativa de los próximos días. El presidente Maduro viene mañana a la sesión solemne, lo vamos a recibir con toda la ceremonia y todo el protocolo que se estilen este tipo de actos. La semana que viene vendrá el vicepresidente Aristóbulo Suri y vendrán los ministros a rendir la memoria y cuenta. Se espera que el Ejecutivo presente su memoria y cuenta este viernes a las 5 de la tarde.